Música Música Makanya gula pening Momma musim bilik Iya Berarti kan harus nama istri Istri saya ya Tadi itu sekitar tahun 2014 Kita pencang ke Rangkundi Rangkundi Setelah Itu bangun aku lah y 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